Vamos a cambiar de tema y estamos justamente en nuestro consultorio legal y justamente estamos a las puertas del inicio del año electivo aquí en la costa ecuatoriana. Por eso hoy vamos a hablar justamente de este tema con la abogada Liliana Choes. Mi querida abogada, muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Bueno, vamos a hablar de todo esto que encierra la matriculación, la zonificación, que si bien es cierto, ahora todo está más arreglado, todo está más estructurado, todos tienen derecho a una educación, pero igual a veces hay ciertas cositas que quedan en el aire y que sería bueno que muchas veces los padres de familia lo sepan. Claro, en primer lugar, bueno, como tú decías, ahora todo está zonificado, ¿no? En el caso de los centros educativos públicos, ¿verdad? Se da acceso a todas las personas sin excepción, ¿verdad? De acuerdo al sitio en donde vivan. Esto ya depende del Ministerio de Educación, pues ahí entran a la página web y todo lo que ha salido en los diferentes medios de comunicación para que tengan acceso. Que deberían haberlo hecho con tiempo. Por supuesto, con tiempo. Yo tenía una pregunta con respecto a ese tema, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una mamá lo hizo el año pasado y por A o B se zonificó en el norte de la ciudad, digamos, y por A o B se motivo, Dios no quiera, tuvieron que desalojarla ahora que hubo mucho desalojo, o le pidieron su casita donde estaba a lo mejor alquilando, o a lo mejor encontró un terrenito en otro lado, algo más bonito, y se cambió de casa. ¿Qué pasa en ese lapso, donde ya ahora vive en el sur y ya no vive en el norte? Bueno, por eso el Ministerio de Educación estableció un paso, que fue en plazo, perdón, entre enero y febrero, para que nuevamente se haga la actualización de todos esos datos. Las personas que iban a ingresar por primera vez, o por ejemplo, de un centro privado a uno público, tenían que sacar... Exacto. ...un cambio de domicilio, para eso ahora todos se lo hacían a través de la página web, o también directamente en el Ministerio de Educación, porque ellos también ahora están zonificados, ¿no? Hay un edificio del Ministerio de Educación, de acuerdo a la zona donde vive el norte, centro, el sur, entonces para dar justamente esa facilidad a las personas a que tengan ese fácil acceso, ¿no? Porque recordemos que nuestra Constitución es garantista, y yo siempre lo digo, en nuestra Constitución está todo, es nuestra segunda Biblia, está lo que es educación, salud, vivienda, el derecho al buen vivir, al buen nombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas las personas, sin excepción, tienen la obligación de estudiar, niños, jóvenes, adolescentes, y para estudiar tampoco no hay edad. Y no hay discriminación, ¿no? Y no hay discriminación tampoco, porque eso es muy importante aclarar, de que a veces, o yo no creo que en la actualidad se dé, porque sería gravísimo, de que muchos centros educativos, por lo general privados, no daban esa facilidad o ese acceso a una persona o a un joven o un niño que tenga una capacidad especial, y eso era discriminación. Recordemos que ahora eso es fácilmente una denuncia, tanto en el Ministerio de Educación como de tipo penal, porque ninguna persona puede ser discriminada. Pero, ¿y qué pasa si el colegio dice, no, es que nosotros no estamos capacitados, no, es que no tengo al profesional indicado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es lamentable esto, porque ahí sería una falla del centro educativo, cuando claramente el Ministerio de Educación ha dado sus disposiciones, y lo dice la ley también, de que todos los centros educativos del país, públicos y privados, tienen que dar la facilidad, y tienen que estar adecuados para prestar ese tipo de educación, no solamente a las personas normales, como se podría decir, sino a las personas que tienen esas capacidades especiales, que tienen ramplas de acceso, todas las facilidades para las personas que incluso no pueden caminar o que están en sillas de ruedas, porque muchos centros pues tienen escaleras, y es difícil el acceso a una persona o un joven que, por ejemplo, esté en una silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones, esos cambios, los ha implementado el Ministerio de Educación de a poco, ¿verdad? y tienen que cumplirlos, porque caso contrario van a ser sancionados. Perfecto, sanción para el colegio. Sanción para el colegio. Tenemos a Karen Lazo, nuestra reportera de exteriores, le vamos a dar paso para que nos cuente cuál es la pregunta que tienen por allá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Karen? Te escuchamos. Hola Karen, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, como tú lo has dicho, me encuentro en el centro de Guayaquil para despejar la duda de los ciudadanos sobre la matriculación escolar. Y a mi lado está Lady, que tiene una pregunta para el especialista. Buenas tardes, mi pregunta es, en la escuela de mi hijo me venden el uniforme, quiero saber si lo tengo que comprar ahí o lo puedo comprar fuera de la escuela. Gracias. Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, al respecto, esto ocurría hace mucho tiempo atrás de que prácticamente los centros privados, por lo general, obligaban a que los padres compren útiles, uniformes, etcétera, etcétera, en el centro, y si no, pues, les ponían una sanción, no les daban la matrícula, en fin, una serie de actos discriminatorios. Esto es prohibido. Ahora busquen el lugar más barato, no hay problema. No, excepto, excepto, nena, excepto de que sea aprobado por el Ministerio de Educación. Ok. Excepto ahí. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Pues muy fácil, el centro educativo tiene la obligatoriedad de poner esta comunicación, esta aprobación mediante un acuerdo, mediante un oficio, por parte del Ministerio de Educación, en un sitio visible, ¿verdad? Ya. Donde los padres de familia puedan apreciar este documento aprobatorio que diga, el centro educativo tal, puede hacer tal cosa. Ok. Si tiene la aprobación, pues no hay ningún problema, pero si no la tiene, si no está en un sitio visible, es prohibido que ningún centro educativo obliga a los padres de familia a comprar uniformes, útiles escolares, en ese sitio. Porque otra táctica que también están usando los centros educativos ahora es que no vender directamente en las instalaciones del centro educativo, sino que te derivan, te dan la tarjetita, te dicen, vaya a comprar en el sitio tal. Ok. Eso también es prohibido. Ok. Esto es muy importante, claro. Cada uno compra en la librería o en la librería. Cada uno compra en donde le parezca. Donde le parezca, donde se ajuste su popularidad. Es a su libre albedrío, es a su libre albedrío porque siempre se mira la economía de los padres, es la libre potestad de los padres para sus hijos. Claro. ¿Y qué pasa cuando de repente estamos ya a los dos meses de clase y viene un profesor, el de química, el de literatura, y dice, bueno, yo este librito lo he hecho, tengo aquí cómo va a estar, este, ¿cómo se llama? cómo va a estar distribuido a la clase, la materia, así que tienen que comprarlo, cuesta 10 dólares. El que no trae el libro mañana, la plata mañana no entra a mi clase. No, prohibido. Y no se puede sacar fotoscopia. Prohibido. Prohibido. ¿Dónde lo denunciamos? Prohibido. En el Ministerio de Educación. Ok. Directamente los padres de la filia. ¿A él o al colegio? Al colegio y directamente al profesor que está haciendo eso porque tan responsable es el director o el representante legal del centro educativo como el que lo está haciendo porque trabaja para él. para hacer una denuncia? Bueno, realmente necesita, siempre para poner una denuncia a la cédula de su certificado de votación, de repente si es una persona que tiene como y tiene la capacidad pues puede hacer un oficio pequeño relatando los datos, lo que ha acontecido y si no va directamente. Ya, pero su certificado de votación y todo del padre, pues, ¿no? Claro, del representante legal del menor, ¿no? Y si no, caso contrario, va directamente a uno de los distritos del Ministerio de Educación y pone la denuncia. También puede acudir a la Defensoría de Pueblo como mediador y para que mire el caso. Ah, ok, perfecto. También. Y haga una encuesta a los chicos de ese paralelo para ver realmente qué es lo que está pasando. Ahora, abogada, ¿qué pasa cuando en el reglamento interno del colegio dice, por ejemplo, si no paga hasta el 15 la pensión, el niño no podrá dar examen o no podrá retirar la libreta y no podrá asistir al colegio? Prohibido, prohibido. Si tienen ese reglamento sí tienen que cambiarlo urgente. Ajá. Porque eso es atentatorio contra los derechos del menor o del adolescente, del colegio, del centro educativo por cuanto no se les puede privar por ningún lado de la educación. Así es temoroso un mes. Así es temoroso un mes. Mira, lo máximo que se puede hacer en estos casos para el centro educativo es al finalizar el año escolar no entregarle la libreta a ese joven o a ese niño por cuanto no ha pagado durante X cantidad de tiempo las pensiones escolares. Pero de ahí a negarle el derecho a que dé exámenes o que no lo déjate a padre o no es procedente porque está atentando contra los derechos del menor o el adolescente y ahí el padre si ocurre esto preste mucha atención porque tiene que denunciar inmediatamente tanto en el Ministerio de Educación como en la Defensoría del Pueblo y yo me iría más allá incluso a la parte penal incluso pondría una denuncia. ¿Y qué pasa si mi hijo por ejemplo es a lo mejor un poco malcriado un poco inquieto tuvo algún problema en el colegio a lo mejor si en el caso de los hombres generalmente se fue con el amigo entonces se defendieron y se fueron de puños expulsados los niños. Tampoco. Así es el reglamento interno del colegio un acto de esto tiene que estar expulsado. En los centros educativos ahora ¿qué es lo que se busca? Siempre que la educación por sobre todas las cosas y en todo centro educativo tiene que haber un área de bienestar social donde hayan psicólogas ¿verdad? Y en caso de que ya sea una situación pues ya mayor de golpes o daños ya físicos que impliquen ya algún tipo de acción penal pues ya serán las autoridades competentes en este caso un fiscal o un juez quien determine si ha ocurrido un hecho mayor y se determinará por parte del Ministerio de Educación si este joven este niño pues tiene que salir del colegio pero siempre contando con la autorización del Ministerio de Educación por eso les decía si tienen reglamentos internos que están obsoletos de discriminación contra los estudiantes pues déjeme decirle que tiene que mejorar todos tienen derecho a estudiar abogada para terminar rápidamente porque me come el tiempo ya me mira ella mira que eso me mira denúnciela si la vamos a denunciar bueno vamos rápido los chicos o mejor dicho los colegios generalmente los colegios públicos ahora son muchos más inclusivos pero que pasa con el tema de los colegios particulares inclusive tienen sus propios reglamentos cuando hay alguna niña a lo mejor que esté embarazada le dicen no aquí este colegio no que pasa no a ver insisto ahora nadie puede ser discriminado no 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 absolutamente no no se puede negar la matrícula por estar embarazada o por portar algún tipo de una enfermedad catastrófica nada eso es discriminación todas las personas tenemos igualdad de derechos o sea tengan personas capacidades especiales o no tienen acceso a la educación la única causa por la que podría un centro educativo negar una matrícula solamente es porque ya ellos ya hayan completado el cupo por ejemplo un aula caben 22 estudiantes y esa persona que desea ingresar pues sería el 23 solamente en ese caso pero de ahí bajo ninguna circunstancia se puede negar la matrícula a ningún estudiante peor aún expulsarlo del colegio por falta de pago perfecto muy bien muchísimas gracias abogada a los padres y a los niños feliz inicio de año electivo que sea un año de mucho estudio con mucho ahínco para que del día de mañana esté orgulloso ustedes sus hijos y sus hijos de usted es lo mejor el legado que los padres pueden dejar a sus hijos como es la educación Bianca seguimos contigo